Listo amigos, aquí estoy, aquí me voy a quedar, sí Ay, no me veo chicos, miren, no me veo ¿Dónde está Cori? ¿Dónde está Cori? ¿Yo no la veo? Yo no la veo Ay, miren, ¿qué estoy viendo ahí abajo chicos? Hay otra banana ¿De dónde estabas padre? Que no te había visto Chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Cori y si esta es la primera vez que vienes a este canal Te invito a que te suscribas Y una vez que estés suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada que hay un nuevo video Por cierto chicos, por cierto, por cierto Ya van tres videos que YouTube no me quita los comentarios Así que esperemos, esperemos que todo siga igual en este video Recuerda que ya tenemos el código Cori Así que cuando compres tu Roblox No olvides utilizar este código que está aquí El código Cori También si quieres salir conmigo en un próximo video Sígueme en mi cuenta de Roblox Cori juega Y así cuando me veas que estoy conectada Simplemente te unes a mí Y si estoy grabando pues vamos a salir juntos en otro videito Ya saben que a todos con los que juego Al final del video les mando saludos Así que síganme en mi cuenta de Roblox si quieren saluditos También no olvides seguirme en todas mis redes sociales Que están aquí abajito en la cajita de la descripción Y que más, que más, que más, que más tengo que decir Que más tengo que decir Creo que ya es todo, ¿verdad? Pues bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar con el video El día de hoy tengo años Que digo años, tengo siglos, siglos, siglos Que no juego escondidas Así que vamos a estar jugando escondidas, chicos Pero, chacachachan Vamos a hacerlo de una forma diferente Por acá, chicos, tengo esta botarga O cómo se puede decir Este skin que es una banana Así que lo voy a comprar Chacachachan Vamos a estar disfrazados de banana, amigos Ya la hemos comprado Así que vamos a ponérnosla Ahí está Listo, chicos Ya estamos listos para jugar escondidas Ah, por cierto También me compré esta botarga de dinosaurio Que está padrísima ¿A poco no? Si tenemos comentarios Díganme acá en la parte de abajo En qué video quieren que saquemos esta botarga de dinosaurio Está súper padre Miren Miren, chicos La banana está súper bonita Ay, qué bonita A ver Vamos, Cori Salta rápido A ver, ¿dónde nos vamos a esconder, chicos? Miren Esta súper botana A ver, no sé Para dónde me voy a ir Oigan, ¿y ya salió el buscador o no? A ver Vamos a saltar por aquí Siempre yo batallo mucho para los saltos, chicos No sé por qué Ay, no No alcancé a llegar hasta arriba A ver, vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez, Cori Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Más arriba, más arriba Más arriba Más arriba, Cori Tienes que saltar más arriba Por favor, Cori Vamos, más arriba Tengo que saltar más arriba No puedo llegar hasta arriba ¿Qué onda? No puedo llegar más arriba Ay, no Bueno, me voy a esconder aquí mientras Porque ya no tarda en llegar el buscador por nosotros Seguro ya no se ha de haber visto A lo lejos o no sé Aquí está el buscador Va hacia nosotros, ¿no? Va hacia nosotros Va hacia nosotros, sí Estoy segura que va hacia nosotros O sea, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Ay, ya se fue Ya se desvió, ya se desvió Amigo, amigo Escóndete bien, eh No quiero que nos atrape Amigo, porque se te sale la cabeza de tu lugar Como que no sabe ni para dónde ir Qué miedo Se queda pensando Y se queda pensando Ni se te ocurra ir para las botellas, amigo Por favor No Aléjate Vete a los frijoles Vete a los frijoles Esa sonrisa no me gusta nada ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué estás pensando? ¿Estás esperando a que alguien salga? Ah, ya había alguien por allá A ver, vamos a aprovechar para salirnos de aquí Porque ya se fue para otro lugar Amiga Amiga ¿Para dónde vas, amiga? A ver Tin, 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 tin A ver, allá veo el buscador de aquel ladito Y... Ay, no puedo brincar más para arriba Mis piernas son muy cortas, ¿o qué? Ay, ¿cómo le hago para irme hasta arriba? Ahí está Ahí está Uy, sí pude Sí pude Sí pude A ver Ay, mamá Ni una sombra Me espantaste, amigo Me espantaste No vuelvas a andar haciendo esas cosas Ya se va a acabar el tiempo Corre, amiga Dos Uno Y... Ay, no Te atrapó, amiga ¿Qué pasó? ¿Por qué te dejaste atrapar? Listo, chicos Nuevo mapa Vámonos, vámonos, vámonos Voy a descomponer las teclas A ver, vamos a bajar para acá Vamos, vamos ¿Y aquí para dónde nos lleva? Ay, miren Me quiero ir hacia ese juguetero O sea, yo tal vez Si me quedo ahí en ese juguetero Pues me ve así como un juguete, ¿verdad? Y no... Y me confundan Ah, ya sé Me voy al lado del Minion Porque nos parecemos Tenemos el mismo cuerpo de banana Uy Sí, sí pude Sí pude, sí pude Listo, amigos Aquí estoy Aquí me voy a quedar Sí Ay, no me veo, chicos Miren, no me veo ¿Dónde está Cori? ¿Dónde está Cori? Yo no la veo Yo no la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde anda el buscador? A ver, vamos a ver Aquí está el buscador Ahí va Y ahí estoy yo Ahí, ¿dónde está el Minion? Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy A lo lejos Sí No me veo No me veo Sí Ey, amigo Acá te habla el Minion Corran amigos Corran por sus vidas Ah, también me puedo ir al lado de la manzana No, ahí me puedo también camuflajear ¿Me voy o me quedo aquí con el Minion? Ah, ya llegó aquí un amigo conmigo Ay, miren ¿Qué estoy viendo ahí abajo, chicos? Hay otra banana A ver Vámonos con mi hermano la banana Uy Sí Miren, chicos Aquí estoy con mi hermano la banana Eh, banana con banana No es mi hermano Es mi padre Es mi padre ¿Dónde andabas, padre? Que no te había visto Papá, cárgame, papá Ah, miren Ya me puedo subir más arriba Oigan, la banana Se está comiendo la otra banana Ay, me puedo subir hasta arriba Ahí está Miren, chicos Estoy más arriba ¡Wow! Ay, no No, 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 chicos No, no, no Ahí viene el buscador Ahí viene el buscador Ahí viene el buscador No, amigos No, no, no Aquí está el buscador abajo Ay, mamá Corre, Cori Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre ¿Dónde está el buscador? Allá se quedó Allá se quedó el buscador Vamos, Cori Corre por tu vida Corre, banana Corre, banana Vamos A ver si puedo subirme Aquí a esta mesa Ay, no puedo Ay, no puedo Y ahí viene el buscador Por mí No, no, no ¿Dónde está? Ya se fue el buscador Para arriba Ay, no, no, no Ahí viene Ahí viene Se fue, se fue, se fue Se fue ¿Dónde está? Ay, no Estuve a punto De perder No Y viene para acá Por mí el buscador No El buscador corre Más rápido que yo Asilio Quedan 30 segundos Vamos No 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 ¿Por qué? No puede ser No, amiga Corre, 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 corre Ahí hay más arriba Ahí hay más arriba Vamos, amiga Corre 10 9 8 7 6 5 4 3 2 No Pues muy bien chicos Estamos de nuevo mapa Y ahora nos encontramos En el jardín ¿Para dónde nos vamos? Me quiero ir hacia Siempre me voy hacia La casa del perro Porque siempre me ha funcionado Pero ahora me voy a ir Hacia las plantas estas Nos aventamos un clavo Y Chaca, chachama Pensé que iba a caer Encima de alguna De alguna rama Pero no Vengan amigos Vengan, vengan, vengan ¿Dónde nos escondemos? Ay, no Ahí está el buscador Con cuidadito Que ahí está el buscador Ay, ¿saben qué? Me quiero ir hacia Esta planta de acá Aunque creo que acá Estamos mejor escondidos ¿No? Ustedes, ¿qué dicen? Pero vámonos a la aventura Vámonos a la aventura Vamos amigos Corran, corran, corran Pero tengan cuidado Con el buscador A ver, ahí está el buscador Ahí está el buscador No, creo que ahorita No es buena idea Para salir Porque ahí está No saltes, amiga No saltes Porque te va a ir el buscador ¿A dónde nos vamos, chicos? ¿A dónde nos vamos? Ya no sé, ya no sé Creo que no era buena idea Irnos hacia Hacia allá Porque Ay, no De aquí nos va a ver De aquí nos va a ver De ahí nos va a ver, chicos De ahí nos va a ver A ver, corran para acá Corran, corran, corran Se me hace que desde la banca Nos puede ver A ver, vamos a alejarnos de él Mejor vámonos para este lado De acá, chicos A ver ¿A dónde nos metemos? Ay, no Nunca puedo brincar tan alto ¿Por qué, Cori? Ay, no puedo brincar No puedo brincar No ¿Y dónde viene el buscador? Ahí está el buscador Vamos, Cori Vamos, vamos Tú puedes Ahí está, ahí está Listo, perfecto A ver, ahora vámonos Acá arribita Perfecto Ay, están unos chicos Encima de aquí el árbol ¿Cómo le hago para irme Hacia dónde están ellos? A ver, ¿puedo saltar De aquí hacia allá? Sí Y para irme hacia el árbol ¿Cómo le hago? Ay, no Ahí viene el buscador Ahí viene el buscador Bueno, por lo pronto Aquí me voy a quedar Porque si salto Me va a atrapar allá abajo No Ahí están unos amigos No, no, no Amigos No, amigos Amigos Corran por sus vidas Amigos No, no se dejen atrapar Corran, corran, corran Ey No, no los atrapes No los atrapes No, 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 no No ¿Y dónde está el buscador? Ay, ya se acabó el tiempo Pues ya estamos En el mapa de la cocina Amigos Así que vamos Vamos, vamos A escondernos Vamos, vamos Ay, no puedo saltar Listo A ver, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? No sé para dónde irnos Quedan 30 segundos Para que salga el buscador, chicos Así que hay que escondernos Rapidísimo Rapidísimo A ver, a ver Me voy a ir al lado de la cafetera ¿O dónde me voy? O a la mesa No, a la mesa No Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya, me va a ver Si sale, me va a ver Si sale, me va a ver Porque no alcancé a llegar A esconderme A ver, yo ya llegué aquí A la cafetera Pero mis amigos todavía no Rápido, escóndanse Escóndanse Quédense detrás de la cafetera Porque aquí nos vamos a ver Chicos A ver, ¿nos vemos? No, creo que no nos alcanzamos A ver Miren El buscador ya va allá abajo Yo pensé que iba a venir directo Hacia nosotros Pero no, no, no Ok, eso está bien Ahí va el buscador abajo, chicos Ahí va abajo, ahí va abajo Corre por tu vida ¡No! Aquí estamos todos, chicos Ay, mamá Me caigo Por poco me caigo Oigan Vi que el Ay, no No, no El buscador está saltando, chicos No Ya vino por acá el buscador, amigos Cuidado Cuidado, Cori Corre, corre Aquí viene el buscador Detrás de mí ¡No! ¡Mete el buscador! ¡No! ¡No! ¡No, malo, malo, malo! Y se ríe Lleva así la sonrisa Así como que De lado ¡No, chicos! Ha habido una masacre aquí Creo que Nada más fui yo Fueron todos mis amigos Creo que fueron todos mis amigos ¿Verdad? ¡Ay, no! Pues, bueno, chicos Hasta aquí vamos a terminar el video del día de hoy Antes de seguirme Vamos con los saluditos ¡Corre, amiga! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¿Cómo no me aparecen los mensajes? En este juego No sé cómo poner los mensajes Pero, bueno Voy a leer los usuarios Saludos para 011e Para Azblejj Para Brandon Para Ferchichan Para G-U-W-R-D-H-W Para José Recinos Para H-E-P-H-U Para H-E-P-H-U 13 Para Mati Sombra 2 Para Mia Bar 08 Para Pac-Man Fantasma 1, 2, 3 Para Playroom 4 Para Sergio El Campe Y para XX Hazlo C-X-X Pues, bueno, amigos Ya lo saben Si ustedes también quieren salir en el próximo video conmigo Síganme en mi cuenta de Roblox Cori Juega Y así cuando me vayan a conectar Se unen a mí Así que, bueno, chicos Les mando muchos besos Abrazos a papachos Y nos vemos en otro video Bye Bye